bienvenidos a la fiebre amarilla tu canal de nakers en español vuelve la nba cuando como y los problemas en este vídeo no lo dice la fiebre amarilla suscríbete y campanita que es muy importante qué pasa familia de infectados a esta fiebre amarilla que no tiene cura y tampoco la queremos bienvenidos a tu canal de lakers en español bienvenidos a tu canal de nba en español hoy mucha mucha nba aunque también tenemos un espacio reservadito para los ángeles lakers porque hay mucho que contar alrededor de lebrón james sobre todo pero ojo porque si ayer os traíamos el bombazo que era las investigaciones no las investigaciones pues en contra de esa pandemia para ver cuáles iban a ser los los protocolos y las guías que la nba iba a dar a todas las franquicias de la nba hoy tenemos el bombazo el terremoto la noticia del mes prácticamente dada por la espn y wognaroski y zaslow bueno pues háblate las fechas regreso la guía precisamente no de la nba de adam silver con respecto a se vuelve a jugar en la nba y tenemos muchas cosas que contaros pero ojo porque también se ha liado se ha liado y si donchitz aparece la miniatura por algo porque donchitz estoy a jugar y algunos jugadores más pues van a poner problemas a que vuelva la nba y te lo vamos a contar en este vídeo todo 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 lo vas a saber y vas a estar informado que por cierto yo no veo en ningún sitio un vídeo parecido parece que en youtube no nos gusta informar acerca de lo que está pasando en la nba y tanto pichu como yo pensamos que hoy tenemos que hacer este vídeo y aquí os lo traemos pero ojo cuidado porque siempre vienen esos 235 10 segunditos que yo te dejo para que le des like te gusta la información no te gusta la información te gusta al canal eres de los lakers te gusta la nba quieres que vuelva pues dale like lo tienes ahí abajo ahí abajo ya te he dado esos segunditos para que le des like porque si no no podemos comenzar que ya lo sabes venga que tenemos que llegar a los 2000 le has dado ya si le has dado ya pues venga bienvenido pichu ruas pongo esta doble pantallita con pichu ruas pichu hoy tenemos mucho que leer mucho que analizar y sobre todo tenemos mucho que hablar oyer de estos vídeos que últimamente estamos trayendo de repente salen informaciones salen informaciones muy grandes a la información es que hay que contar pero además que hay que leer hay que leer hasta el más mínimo detalle es decir que hoy señores se viene lo más esperado de nuevo vamos a compartir todos estos grandes artículos y son grandes artículos donde hay información muy detallada señores de cómo va a volver la nba así ya hay fechas para la vuelta de la nba querer saber cuándo vuelve la nba cómo vuelve la nba cuáles son los causantes de los mayores problemas a los que ahora mismamente la nba se va a tener que enfrentar por directamente y justamente en este vídeo con grandes artículos del señor de imán menny man con grandes artículos del señor adrián gonorowski y desde luego adrián gonorowski escribiendo al lado del gran fast low las grandes informaciones las mejores informaciones y el único lugar contado en castellano en español justamente aquí en la fiebre amarilla no lo busques en otro lado porque al final los únicos que están informando de esto somos nosotros totalmente es que había que decirlo pichu había que decirlo ojo cuidado que tenemos aquí el articulito en cuestión qué mejor manera que pues ir reaccionando absolutamente a todos los puntos para que estés bien informado de este pedazo de artículo que yo creo que es un antes y un después en la vuelta a la nba pichu ruas lo tenemos ahí enfrente los equipos de la nba esperan pautas una guía bien ahí explicadita para el 1 de junio no para el regreso de todos los jugadores la nba espera que el 1 de junio puedan estar ya todos los jugadores entrando con sus equipos pichu sí nos vamos directamente vamos a reaccionar absolutamente todos vamos a intentar explicar absolutamente todo lo que aquí los grandes no como estáis viendo adriano naros quizás low por justamente ayer escribieron lo primero que dicen los equipos de la nba esperan que la oficina de la liga emita pautas alrededor del 1 de junio marquen esta fecha el 1 de junio que permitirán a las franquicias comenzar a retirar a los jugadores que han abandonado sus mercados como un primer paso hacia un aumento formal para la reanudación de la temporada esto que supone señores esto supone lo que ya habíamos informado por ejemplo el caso de die howard die howard que está fuera de los ángeles die howard está en georgia también otros jugadores como estamos diciendo luca donzi que está en europa probablemente otros jugadores también de la nba también vayan a estar en europa pues todos esos jugadores van a empezar a llegar a eeuu a llegar a los lugares de sus franquicias a partir justamente de ese 1 de junio a partir de ahí las normas de la nba ya veremos cómo hacen esos viajes pero desde luego a partir del 1 de junio todos los jugadores de esa franquicia van a llegar como dice la nba a sus mercados bueno el primer paso es que todos los jugadores estén en eeuu no que estén ahí para la nba en el país de la nba eeuu pero ojo porque el procedimiento una vez que tengamos a todos los jugadores también nos lo dicen en este artículo pichu y es que claro los jugadores que vengan de fuera van a tener que estar en cuarentena si nos vamos a lo que dice justamente wog dice la nba suspendió la temporada 2019 2020 el 11 de marzo debido a la pandemia que estamos viendo la liga está discutiendo un plan paso a paso para la reanudación de la temporada que incluye un retiro inicial de dos semanas de jugadores en los mercados de equipos por un periodo de cuarentena una o dos semanas de entrenamientos individuales en las instalaciones del equipo y dos semanas o tres semanas en un campus de entrenamiento formal es decir aquí lo que estamos viendo es justamente el proceso de esos jugadores que están fuera de ese lucadonzi que está fuera de ese day howard que tiene que venir de georgia justamente a los ángeles aquí lo que está diciendo wog es que justamente va a haber dos semanas dos semanas de cuarentena una vez que day howard llegue a los ángeles después otro tanto de una o dos entrenamientos individuales justamente los mismos entrenamientos voluntarios que justamente hemos visto en al escaruso o justamente hemos visto en jared darle y muchos más jugadores que aún no han salido público no que están luego luego dice que ya otras dos o tres semanas de entrenamientos colectivos por lo tanto si sumamos las semanas al final si esto empieza el día uno de junio si es que empieza el día uno de junio ya he sumado más de cuatro semanas he sumado por lo menos cinco o seis semanas depende si hay más o menos entrenamientos por lo tanto nos iríamos ya a mediados de julio que es lo que dice este artículo que a mediados de julio pichu volvería a la nba pero ojo porque seguimos bajando es que hay que hablar muchísimas cosas todos los párrafos son interesantísimos con un bombazo tras bombazo de información que estábamos todos deseando de tener pichu a ver qué dicen este vamos allá salvo un giro imprevisto de los acontecimientos muchos propietarios de la nba ejecutivos y los más y los más antiguos de la asociación nacional de jugadores de baloncesto creen que el comisionado adam silver dará luz verde al regreso para jugar en junio ojo cuidado jugar esto que significa partidos amistosos a partir de junio y los entrenamientos más fuertes también justamente a partir de junio y se espera que los partidos se reanuden en algún momento antes señores de finales de julio claro por eso por eso estamos todos hablando de que si es antes de finales de julio se espera que a mediados de julio no entre el 15 el 20 pues pueda comenzar la nba vamos a ver si hay amistosos no hay amistosos dependiendo de los problemas ahí hablábamos de los problemas luego vamos a centrarnos mucho en la figura por ejemplo de luka donchis que la estamos hablando en este vídeo pero es que hay muchos jugadores que tienen que pasar esa cuarentena tienen que pasar esos entrenamientos por lo tanto va a haber muchos jugadores un poco atrasados con respecto a los demás y ahí va a haber problemas vamos a ver si jugarían o no jugarían esos amistosos y dónde se jugarían porque también tenemos que hablar ahora de dónde se haría todo esto que tenemos también nuevas informaciones pichu venga vamos bajando porque es que es que es tremendo de toda la información aquí es muy importante decir muy muy importante decir señores que aquí fuera de la fiebre amarilla se está hablando muchos están hablando bueno incluso los de de atlético están hablando que hay un favorito muy claro hay un favorito muy claro por parte de florida por parte de orlando incluso por parte de disney world de llevarse la nba esa burbuja la famosa burbuja que entre directamente en gold disney no por justamente aquí se dice lo contrario govnaroski niega la mayor y dice la nba todavía está considerando un formato de dos sitios para el regreso de la temporada incluyendo world disney world de orlando y las vegas esto es lo que se dice no es que ellos están discutiendo no es que ellos estén discutiendo orlando o las vegas aquí lo que la nba está discutiendo los dos es incluso utilizar dos lugares dos lugares señores para introducir de una vez por todas la nba es decir que se podría dar el caso señores de que la conferencia este se esté jugando en florida y la conferencia oeste se esté jugando directamente en las vegas tendría bastante sentidos aunque yo si cree si queréis mi opinión personal creo que al final se va a acabar haciendo solo en orlando en world disney no hay en disney world de orlando yo creo que al final va a estar ahí pero ojo porque la nba también plantea lo que está diciendo no aquí en este artículo y que lo acaba de leer pichu de que sean pues dos sedes y que ya sabemos que las dos sedes son las vegas y orlando ojo pichu porque ahora nos metemos de lleno en el claro como se va a hacer esto porque todo el mundo nos preguntamos pero va a haber temporada regular pero se van a jugar los partidos que quedan pero vamos a ir directamente a playoffs todo esto todavía está en el aire yo soy partidario de ir directamente a playoffs pero claro hay flecos ahí de equipos que no tienen los mismos partidos jugados que otros y que están luchando por una plaza en playoffs por lo tanto pichu aquí todavía se tiene que negociar muy importante señores también en los vídeos de la fiebre amarilla durante un mes salió el señor crispol lo hemos dicho muchas veces estaba crispol pidiéndole a la nba no la nba no puede tomar decisiones sola la nba tiene que apoyarse en el sindicato de jugadores los jugadores necesitan tomar decisiones la nba ha escuchado a crispol y adrián gonorowski lo dice así la nba y el sindicato de jugadores se reúnen para discutir la estructura de un regreso incluida la forma en que la liga navegará la posibilidad de partidos de temporada regular torneos de play in formatos de playoff y si los 30 equipos completos volverán para terminar la temporada en el aire y todas estas reuniones y todas estas discusiones se está hablando señores va a haber liga regular o simplemente playoff aún no están negociando pero muy importante el sindicato de jugadores y sobre todo crispol tienen la voz cantante y ahora pasamos ahora pasamos al gran problema uno de los grandes problemas que han causado jugadores como luka donchis para adam silver y la nba para ese regreso del baloncesto a la nba cuidado porque aquí estamos hablando y lo dicen claramente es un zasca tremendo a luka donchis en concreto pero también a otros jugadores que abandonaron abandonaron estados unidos y que la nba les aconsejó que no lo hiciera pichu la han liado parda oye si eres luka donchis preocúpate si eres day howard preocúpate si eres un jugador de una franquicia nba que te ha sido y que te has olvidado de las recomendaciones que la nba te dio cuando empezó justamente esta crisis preocúpate mucho adrián gonarovsky lo dice de esta manera muchos jugadores se han quedado en el mercado o han regresado para entrenamientos individuales con sus equipos contra las recomendaciones de la liga a los jugadores incluida la estrella de los dollar mavericks luka donchis regresaron a europa ya a otros lugares durante el receso de la liga habéis escuchado bien la liga le recomendó a luka donchis la liga le recomendó a day howard la liga le recomendó absolutamente todo el mundo que no se moviera de la ciudad de su franquicia y muchos no hicieron ni caso ni caso es más la nba va a tener que pedir ojito eh favores al gobierno favores a donald trump para que estos jugadores puedan regresar para jugar en la nba y aquí lo estamos viendo silver indicó que los comisionados deportivos de américa del norte habrían indicado a la administración y a los gobernadores de trump que podrían necesitar su ayuda básicamente oye venga dejan vamos dejen que estos jugadores vuelvan otra vez aquí a jugar para ayudar a los jugadores a regresar al país y que esperaban recibirla dijeron las fuentes pues pidiendo favores picho ahí viene un gran problema estos jugadores que se han ido y que ahora tienen que volver claro el que nos esté viendo dirá bueno eso es muy fácil claro recomendaciones al final la nba no estaba prohibiendo nada la nba estaba diciendo oye si hacéis el favor os recomendamos os recomendamos que os quedéis pero esa gente no hizo ni caso esa gente se cogeó su vuelo y esa gente cogeó y se fue pues para otra ciudad para otro país para otro continente como es el caso del señor luka donchis claro eso está muy bien pero cuando tú eres la nba cuando tú quieres reactivar otra vez esa liga la liga deportiva una de las mejores liga deportivas del mundo del deporte oye aquí vienen los problemas claro luka donchis cuando dijo mejor me voy para mi país mejor me voy para mi casa con mi novia y con toda mi familia porque estoy extrañando mucho a toda mi familia y quiero saber en qué condiciones están sanitarias tú te has olvidado de una cosa que tu trabajo se tiene que reactivar en algún momento de todo este tiempo porque no vas a estar siempre en tu lugar no y por lo tanto tu trabajo también es muy importante eso es lo que le se estaba recomendando la nba y esa gente no pensó que justamente para volver a tu lugar de trabajo habría que hablar incluso con el presidente de eeuu para que luka donchis volviera señores a dallas son los problemas que causan este tipo de pandemias no porque las decisiones al final están pues oye mira si se quería que su familia en una crisis sanitaria no global como la que tenemos es entendible pero también es entendible que la nba le diga oye que tienes que volver y a ver cómo vuelves no y ojo con lo que tenemos después pichu porque esto no ha acabado todavía no hemos hablado de los ángeles lakers todavía no hemos hablado de jared dale y aquí lo tenemos que parece bueno que está en todas jared dale y no y dice que es una idea falsa que los jugadores no podrían abandonar la ubicación potencial de la burbuja cuidado con la palabra burbuja que está últimamente yo creo que va a ponerse muy de moda pichu la nba si lo vamos a ver ahora perfectamente pero evidentemente evidentemente cuando habla ya de darle apúntense esto lo hemos dicho en muchos vídeos están hablando los lakers los lakers han nombrado señores a ya de darle el representante de toda la plantilla de los sáhara lakers es decir señores que cuando habla darle como decía adrián habla lebrón habla anthony davis habla khal kudma habla el entrenador fran vogel habla incluso rompelinka el presidente de operaciones de los sáhara lakers habla incluso la propietaria de los sáhara lakers mi favorita jim y vas por lo tanto vamos a leer vamos a leer todo lo que nos dijo justamente ayer justamente ayer el señor jared dale que empieza diciendo una idea errónea que la nba reanudaría su temporada en un lugar de burbujas que está tan estrechamente monitoreada que los jugadores no podrán salir de las instalaciones hasta que todos los juegos hayan terminado dice darle que eso es mentira que a dan silver lo que le ha dicho es que esto no va a ser una burbuja esto directamente va a ser una especie de campus donde evidentemente en ese campus imagínate un campus de unas olimpiadas en ese campus de las olimpiadas evidentemente todos mueven todos tienen que ir a dormir todos pueden estar allí puedes entrenar puedes hacer otro tipo de actividades pero lo más importante te puedes salir de ese campus y aquí lo que está diciendo jared dale y también lo que le dijo en esas reuniones adam silver comisionado de la nba es decir esto no es una burbuja esto no es una cárcel para que lo entendamos todos es un campus puedes irte del campus pero ojo cuidado ojo cuidado no vengas con problemas no vengas con enfermedades no me metas no me metas como decimos en europa no me metas el bicho dentro del campus de la nba totalmente y aquí es donde claro jugadores como lebron james las estrellas de la liga ante tocumpo kawaii leonard stephen carrey etcétera 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 pues claro van a estar entre algodones pichos más yo si fuera lebron james es que ni saldría de mi habitación si mira lo dice muy claramente aquí ya le dan ley en el siguiente párrafo que nos dice dice se le permitirá irse de este campus no de la nba ahora solo porque te vas si te vamos a dar ese margen de maniobra si vuelves con la enfermedad no puedes jugar claro claro o sea esto ya depende de ti tú sabrás lo que te mueves lo que no te mueves a quien ves y a quien no ves por lo tanto sí que va a ser una situación un poco extraña pichu una situación en la que yo creo que los jugadores van a estar más en piña que nunca no se van a relacionar mucho con el resto de jugadores de otras franquicias y que pues cada uno va a estar en su habitación y cuanto menos contacto mejor porque ojo si lebron james hablando de los angeles erikers lo coge y tiene que estar en cuarentena y no puede jugar una serie la nba sigue no va a jugar cuenta como si estuviera lesionado así que cuidado porque vamos a tener muchas cosas así parecidas y va a haber pues mucho lío no en la nba si esto llega a ocurrir pichu es más estamos ahora viendo no lo del campus informa guano a los que el objetivo no es que vaya a un mercado durante dos meses no a una a un confinamiento durante dos meses para sentarse en una habitación del hotel claro ojo eso no es el objetivo que va a haber más libertad no dice dice bueno de jared ladle y dice guano a los que si vais a poder moveros vais a poder pero claro lo repito yo soy lebron james y me quedo en mi habitación pichu ahora lo más importante agárrese porque estas son declaraciones de jared ladle y jared ladle conoce conoce perfectamente a sus compañeros dice jared ladle y yo diría más reconoce jared ladle cuando se trata de 300 jugadores diferentes de toda la nba si has visto el documental de jordan cada equipo tiene un dennis rodman dice jared ladle simplemente no tiene el pelo verde y azul siempre hay alguien que está fuera de la caja que hace eso se arriesga y dice oye hombre estoy sano y me siento bien es decir justamente lo que estamos viviendo todos ahora mismo todos en nuestras casas todos en nuestras familias todos tenemos algún amigo inconsciente algún amigo que dice esto es como cuando te vas de borrachera con los amigos yo controlo yo controlo pero no estás controlando no estás controlando absolutamente nada esto es como beber señores y después irte conduciendo para tu casa eso es un peligro el mismo peligro señores el mismo peligro que van tener esta gente porque evidentemente repito adan silber comisionado de la nba el sindicato de jugadores están diciendo no queremos una burbuja no queremos una cárcel queremos un campus en entrenamiento donde yo pueda salir el otro pueda salir pero claro cuando tú sales tienes que volver a entrar y ojo cuidado a ver lo que meter dentro del campus nba y esto no se queda aquí porque al final de darle me está dando la razón pichos y que me está dando la razón las palabras de jared danley dicen oye mira superestrellas de la liga lebrón anthony davis ya ni se te tocumpen los vals aquí cada uno pues claro con su con su inconsciencia o no inconsciencia pero en la burbuja vamos a estar y tendremos que tener a estas estrellas entre algodones lo está diciendo aquí fijaros bro anthony davis y todos los tipos que tenemos los mejores que tenemos pues los envolveremos en una burbuja y no los dejaremos ir a ninguna parte vamos lo que decía yo pichu que se queda en su habitación y no sale de allí que se ponga netflix a ver el documental otra vez de michael jordan pero vamos que lebrón no sale de su habitación no puede cogerlo no puede tendrás que ser una regla del equipo ahora no será una liga una regla de la nba pero querrás decir escuchen muchachos hemos llegado demasiado lejos vamos a poner nuestra familia a un lado en espera ojo porque ya eres la ley también está hablando a esos jugadores que todavía son reticentes a decir oye yo no me voy a ir ahí no a un confinamiento voy a dejar a mi familia al lado pues es un mensaje no de ya de darle pues al resto de jugadores que todavía no está muy convencido en hacer esto pichu sí porque se sabe se sabe perfectamente se señores que por ejemplo en la reunión en la reunión de los mejores jugadores cuidado porque la reunión de los mejores jugadores janis ante tu cupo dijo no lo tenía demasiado claro que justamente tenía que cuidar de toda su familia y que no tenía demasiado claro llegar a una burbuja llegar a un campus nba dejar todo eso dejar a toda su familia atrás durante dos meses janis no lo tenía demasiado claro aquí justamente lo que dice janet adli no en una ocasión sino en dos ocasiones por ejemplo que les voy que les voy a decir ahí es donde nos corresponde la responsabilidad dice jared adli a veces está fuera de nuestro reino en el sentido de oye tenemos que permanecer dentro de la burbuja hagamos esto tenemos que permanecer aislados va a ser difícil durante dos meses pero es algo que tenemos que sacrificar aquí lo está diciendo el señor jared adli toque de atención para janis ante tu cupo toque de atención para toda esa gente que dice tengo familia tengo amigos y no los quiero dejar atrás este es tu trabajo esto es la nba nos estamos jugando un anillo de la nba pero nos estamos jugando mucho más la economía los salarios esos jugadores señores que no tienen que no tienen esos grandes contratos como puede tener janis lebrón carly todos esos jugadores hay otros compañeros que no están tan bien como tú por lo tanto la responsabilidad jared adli está hablando de responsabilidad de las mayores estrellas de la nba hay que volver hay que darlo todo son sólo dos meses trabajemos por ello tranquilos tranquilos que diréis no ojo están atacando aquí ante tu cupo a kawaii leonard pizzo y adrián que no que no que es que ya de darle que lo tenemos aquí pone nombres y apellidos dice lo siguiente si no tienes eso sería un fastidio no sólo para los equipos sino también para los fanáticos de kawaii leonard janis ante tu cupo lebrón o anzoni davis y si no pueden jugar en los playoffs sería una mancha real y es que aquí estamos viendo como ojo ya de darle no dice pues prácticamente oye mira es que claro tienes a unos fanáticos detrás nosotros que estamos deseando que lleguen los partidos para poder ver otra vez a lebrón james y anzoni davis y es que esto al final pizzo tiene que salir bien y si todos ponen de su parte todos ponen su granito y todos ponen un poquito de decencia y de sentido común pues esperemos que salga bien pizzo claro que sí esperemos que salga bien este es el artículo pizzo aquí hemos hemos bueno ha sido un vídeo ha sido un vídeo tremendo porque hemos reaccionado a tantísima información que yo creo que les va a explotar a la cabeza a todos los que estén viendo el vídeo picho sí tranquilos señores tranquilos es decir que se viene otro vídeo igual que este probablemente al inicio de junio cuando el señor adam silber lo haga oficial porque esto es extraoficial os estamos hablando de cosas muy importantes de lo que de lo que se supone que va a suceder dentro de los próximos 15 20 días en la nba a partir de ahí a partir de junio a partir de que a adam silber lo haga oficial hago oficial todo esto que te acabamos de contar en este vídeo empieza lo bueno empiezan a llegar las grandes imágenes ya no van a ser entrenamientos voluntarios van a ser o entrenamientos prácticamente obligados donde vamos a ver a lebron james anthony davis jared danley aquí el gran jared danley que lo está haciendo también a les caruso que también ya lo hemos visto en los entrenamientos voluntarios a los todos a todos a todas las plantillas de la nba juntas eso sí señores eso sí que quede muy claro que quede muy claro que day howard que no estaba en los ángeles cuarentena que el señor luca donci que no estaba en dallas y que tuvo que irse a europa también cuarentena esa gente esa gente que estaba fuera de los ángeles que estaba fuera de dallas que estaba fuera de la ciudad de su franquicia oye por irresponsabilidad de ellos mismos porque fue su decisión porque la nba se lo recomendó y ojo lo más grave toda esa gente que no estaba en la ciudad de su franquicia toda esa gente señores lleva la friolera y va a llevar la friolera de cuatro semanas de atraso con respeto al resto de la plantilla repetimos dos semanas de cuarentena dos semanas obligadas de entrenamientos individuales por parte de day howard y por parte de luca donci hablo de luca donci y hablo de day howard porque son los que son seguro los dos jugadores de la nba que sabemos que están fuera que están fuera de su de su mercado nba como dice la nba por lo tanto cuatro semanas repito dos semanas de cuarentena dos semanas de entrenamientos individuales y después después de esas cuatro semanas señores ya se meten en el grupo ya se meten en los entrenamientos formales entrenamientos formales de dos a tres semanas pues van a llevar un retraso importante y puede influir bastante en el futuro no y en los resultados de sus respectivos equipos por parte de los ángeles lakers vamos a ver de jugar y a ver si no hay alguno más vamos a ver espero que anzoni davis esté en los ángeles yo sólo digo eso yo sólo digo eso vamos a ver no porque todos estos problemas pues van a ocurrir en todas las franquicias de la nba y vamos a ver cómo la nba va solucionando todo esto vídeo bien completito y nos vamos a unos saluditos muy rápidos para el final porque si no queda muy largo este vídeo esa sección mamba out en honor a kobe varian pichu hoy que tienes que decirle a jimmy a ver propietaria dame fuerza dame fuerza al jimmy más eso sí oye jimmy nada mándale un mensaje llámalo haz lo que quieras pero oye pégale un toque a day hogar pégale un toque a day hogar y pégale un toque y además tírale de las orejas cuando lo veas porque duay te has portado un poco regular lloramos juntos nos reímos juntos nos celebramos juntos y coraremos juntos por eso quiero pasar saludar señores y abrazar a carlos daniel corniel a encarnación reyes al capón en 761 a richard william santos a jesús santiago que me escribe desde puerto rico a kailo ren a víctor montoya kailo ren pero bueno que grande ojo a kailo ren ojo ahí a pen solo venga sigue sigue a víctor montoya que ayer estuve de cumpleaños a severiano lisboa a óscar jara de temuco chile a paulino rodríguez valenzuela y hoy voy a leer simplemente dos comentarios que dice mario romo dice saluda de pichu que por la cuarentena ya se acabó el año y no me voy a poder graduar y me dice imperio imperio la gerencia acaba diciendo hola soy fran soy dominicano y los veo siempre por favor un saludo a imperio verde valiente boca chica pues un saludito también para imperio es un saludito por ahí el imperio de kailo ren nada que luego al final spoiler 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 me callo me callo como acaba me callo bueno señores espero que os haya gustado también señoras claro que sí y que este tipo de vídeos yo sé que se hace largo pero que tenemos que hacerlos porque hay que informar de lo que está pasando de verdad y además informar extensamente como lo hemos hecho nosotros hoy en este vídeo podríamos haberos traído un resumen muy rápido como he hecho yo mi canal secundario he dicho mira esto esto y esto pero esto creo que tendríamos que hacerlo y pichu y yo cuando lo hablamos decimos venga vamos a reaccionar al artículo entero y vamos a contar absolutamente todo y que luego cada uno se quede con lo que quiera así que nada mañana ya traeremos un nuevo vídeo vamos a ver de qué pichu vamos a ver de qué ya lo estamos aquí tú y yo hablando siempre todos los días ahí maquinando a ver qué vídeo podemos traer mañana ya sabéis que estamos en redes sociales en twitter en instagram y en facebook y que también nos dejamos para abajo en la descripción pues todas las redes sociales también nuestras personales y que si te has olvidado del like pues ya le estás dando nos vemos en el próximo hasta luego infectados